Estamos de regreso en Expo Reforma, pero en esta ocasión para asistir a Mega XP, un evento exclusivo de juegos de mesa. Adentro habrá juegos, demostraciones, venta y conferencias, todo ello en torno a nuestro pasatiempo. Así que veamos qué hay acá adentro y qué es lo que nos espera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Va a haber un RPG basado en quinta edición, un juego de skirmish que es de miniaturas para pelear entre varias bandas de guerra y un juego de mesa que es semi-cooperativo. La idea es que los jugadores tienen que cooperar, pero al mismo tiempo cada uno tiene una agenda. Entonces, si pierden, todos pierden, pero solo uno puede ganar. Entonces, son las tres cosas que vamos a tener. Vamos a estarlas lanzando a lo largo del año en Kickstarter. Y pues ahorita lo principal es dar a conocer como el universo, todo lo que estamos creando, que es un universo de historia alternativa centrado en el siglo XX, pero donde hubo un incidente masivo de horror cósmico. Es un universo habitado por criaturas muy inspiradas en Lovecraft, muy inspiradas en los mitos de Tulu, pero también con giros únicos muy centrados hacia la historia que queríamos contar. Es un siglo XX muy diferente, donde durante la Primera Guerra Mundial ocurrió un incidente que cambió todo el panorama geopolítico y se formaron facciones muy distintas y queremos entrarlo mucho en eso. Está, por ejemplo, la Alianza Atlanteana, que es una coalición entre México, Inglaterra y Estados Unidos, que se vuelven como muy a lo vallos o casi súper capitalistas, súper, le sé fair, pero de una forma muy pervertida. Está la Hegemonía Zaratustiana, que es refugiados de Europa, que son ahuyentados por el comunismo, acaban en África y consolidan una especie de estado que sería como el sueño húmedo de Nietzsche, donde están obsesionados por mover a la humanidad a la siguiente etapa de evolución. Hay un shogunato de ninjas, de samuráis, que literalmente usan motores de diésel para todo. Entonces, hay muchas avenidas para explorar, esas son la mitad de las facciones, pero realmente estamos trabajando mucho para que este universo se sienta interesante, profundo y que dé muchas opciones para todos los que quieran jugar. Y, bueno, aparte también están las miniaturas. Nos importa mucho como el diseño de criaturas, hacer que esto también se sienta vivo. Y, pues, aquí está Daniel, que es el director de arte y que sabe que lo haga todo esto. Pues, bueno, todos nosotros somos apasionados de los juegos de miniaturas, de rol, y entonces queríamos como hacer esta pequeña industria. Entonces, estamos nosotros haciendo nuestras propias miniaturas. Yo estoy haciendo el modelado y me estoy encargando de administrar la parte de reproducciones en resina y así. Entonces, nosotros vamos a controlar toda esa parte del proceso, que en México es algo que hay muy poco. Entonces, estamos como innovando un poco y generando esto, pues, esos monstruos, criaturas, con arte muy especial. O sea, estamos como invirtiendo mucho en la parte que nos parece importante, que es que sea un juego impactante tanto en la historia y en el lore y también en el arte. Y, ¿cuál es tu proceso, por ejemplo, en la parte del arte? ¿Modelas primero en 3D, luego imprimen? ¿Cómo es esto? Yo soy el director creativo, digamos, de toda la parte de arte. Entonces, yo manejo a los artistas, más o menos los intento guiar en una dirección que sea común. Y ellos me entregan, pues, el arte impresionante que ves, ¿no? Luego, yo me encargo de modelarlo en 3D basado en el diseño de ellos. Y tenemos una impresora 3D con la que hacemos los masters. Y ya de esos masters hacemos móviles en silicón y reproducciones en resina. ¿Y cómo nació? O sea, ¿crearon primero el universo? Me comentan. ¿Y cómo fue que decidieron, entonces, así de... ¿Vamos a hacer un juego de rol? No, vamos a hacer un juego de miniatura. No, mejor un tablero. No, mejor todo. O sea, ¿cómo fue su proceso? ¿Cuál fue su proceso de pensamiento de todo eso? De hecho, el universo nació básicamente una noche platicando y diciendo ¿Cómo nos gustaría que fuera como un juego que nos gustaría jugar, no? Y fueron muchas conversaciones que al principio era algo como al aire, como muy distante. Pero poco a poco empezó a cuajar y de repente, pues, conocimos a la gente de The Tower, conocimos a Danny. Vimos que realmente podíamos como aprovechar todas las habilidades de cada quien. Al principio, pues, pensábamos más como en un wargame. Pero poco a poco, conforme fuimos viendo las habilidades de cada quien y los intereses y lo que mismo universo se prestaba, empezamos a decir, no. O sea, esto está bien para un juego de rol, pero también nos da mucha puerta para un juego de mesa que tenga como muchos de estos elementos de intriga. Y más que esté emblocado de The Tower, que ellos ya tienen experiencia diseñando juegos de mesa. Entonces, pues, no hubiera sido como muy inteligente desperdiciar este, este, ese talento que ellos tienen. Y es una muy buena forma de darle vida a este universo. O sea, el juego de rol te permite como clavarte mucho en el universo y en la gente y en las facciones. Pero también el juego de mesa te permite como de forma muy tangible ver la personalidad de estas cosas emergiendo. Entonces, pues, fue un proceso que se fue dando solo y fue evolucionando mucho. Definitivamente es muy padre ver estos proyectos surgir en México. Como dicen, esto no creo que no se ha visto, miniaturas de este nivel y con toda esa profundidad en el universo. ¿Y cuál ha sido la parte del playtest? ¿Cómo le han sufrido ahí? ¿Cómo han sido? Pues, hemos pasado muchísimas etapas. O sea, desde ver lo que ya existe, que siempre es importante, y saber qué es lo que quieres, ¿no? O sea, saber tu meta final. Quieres hacer un juego rápido, un juego tardado. Nos gustan los dados, entonces queremos que tengan dados. Hemos pasado por muchas etapas. Ya ahorita nos estamos empezando a acercar a algo que ya nos empieza a gustar a todos mucho. Y eso creo que es bueno. Pero siempre la etapa de playtesting es muy larga. Pero es divertida también. O sea, es la oportunidad de crear. Y se te ocurre una idea. Y dices, oye, y si lo implementamos, y como todavía no existe como tal el producto, lo puedes modificar, cambiar. O sea, de hecho, parte de lo que platicaba Rubén, ¿no? O sea, al principio era un gran juego. Y luego dijimos, no, o sea, tenemos para darle a diferentes tipos de personas. O sea, hay gente que solo va a querer el rol y va a querer jugar mucho rol todo el tiempo. Y hay gente que va a decir, no, pues a mí me interesa más el skirmish o el board game. Entonces queremos como llegar a todas estas personas con un mismo universo y una idea. Y pues, bueno, obviamente, llegar al gran fan que va a querer todos. Pues muchas gracias. ¿Y cuándo piensan sacar este proyecto en Kickstarter? ¿Va a salir este año? ¿Ya tiene una fecha? ¿O qué les falta para ello? La primera campaña estamos viendo hacia marzo. Probablemente a mediados de marzo. Que sería para el juego de rol. Dependiendo de cómo vayan desarrollándose las cosas. Estaríamos pensando en verano. Estar empujando el skirmish. Y hacia el otoño, el de juego de mesa. Pues muchas gracias. Y pues estaremos pendientes. Revisen todo su... ¿Cómo los podemos encontrar? Este, pues... Tenemos una página de Facebook. Ciento en el lgCentury.com los redirigen. Este... Y ahí pueden contactarnos. Ver cosas. Vamos a estar lanzando cosas. Este... Y ahí contestando lo que quieran comentar. Este... Vamos a estar ahí al pendiente para... Para aclarar dudas y platicarles más sobre este universo. A medida que vamos a estar hablando más cosas. Bueno, pues muchas gracias. ¿Algo más que nos quieran agregar ahorita? Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Estamos aquí con Alan dentro del Mega XP. Y cuéntanos, ¿qué es lo que haces tú? Ok, pues Bicephalo Force Games es una tienda que se dedica al mejoramiento de la experiencia de los juegos de mesa. Ya sea por la optimización con los organizadores que diseñamos y cortamos en láser. O por la pintura, los componentes estéticos de los meeples. O sea, es decir, cuando uno juega Lord of Waterdeep, que es el ejemplo más claro, dices dos naranjas y un morado. Y así lo abstraes, ¿no? Sin embargo, nosotros, por ejemplo, que tenemos las figuras, tienes un guerrerito que estás dando, que estás mandando una misión de Dungeons & Dragons. Entonces, es más inmersivo. Mucho más padre, ¿no? Todo está pintado a mano, todo es nuestro trabajo. No tenemos local, estamos en Villahermosa, que no hay mucha escena. Y por lo mismo no tenemos local. Pero hacemos venta en línea por medio de Mercado Libre. Hacemos envío gratis a partir de los mil pesos. Y pues ahí vamos, creciendo. No, pues sí, muy bien. Y sí, ciertamente, pues esto te ayuda a introducirte al juego. Y además tienes los... Estos, ¿cómo les llamas a estos? Son Mipos Custom o recursos hechos a la medida, ¿no? Tenemos varios genéricos que sirven para todos los juegos. Por ejemplo, Champions of Milgares, que te dan un cubito café y eso es madera. Pues aquí tenemos un tronquito que es una madera, ¿no? O la carne o cosas así. El chiste es personalizar y mejorar la experiencia, ¿no? Muchas gracias. Pues vamos a ver qué nos está mostrando. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí con Luis Cortés, diseñador de Adigma. Exactamente. Y cuéntanos, ¿cómo empezaste tú a hacer estos juegos? Porque ya ahora Adigma lo ves en todos lados. Entonces, ¿cómo empezaste? Es una larga historia, pero la voy a dar muy resumida. Cuando era niño me gustaba mucho jugar con los primos a las pistas en la casa. Un día le escondimos una muñeca a la prima y le dejamos una pista. Si quieres recuperar a tu muñeca, buscan jitomates líquidos. Entonces se fue a la cocina a buscar en la salsa catsup. Y ahí estaba la siguiente pista que decía botellita de jerez, todo lo que veas. Y se fue al espejo. Ahí habíamos escrito con aceite la pista en el espejo. Y así se fue. Ese fue como, digamos, los orígenes. Muchos años después, jugando con mi hermana, juegos de mesa, dijimos, podemos hacer algo muy bueno. Algo como un rally. Como los rallies que se hacen con coches, que vas de pista en pista. Y ahí surgió la idea. Estuve como nueve años diseñando esto. Y finalmente salió Adigma. Ay, qué bien. Y cómo fue el proceso. O sea, desde esa parte ya tienes la idea. Pero cuál fue el proceso para que se publicara, para distribuirlo. O sea, cómo fue todo esto. Porque te digo, ya es un juego muy grande, muy famoso. Entonces, ¿cómo llegaste a ese punto? Decidimos irnos por la autopublicación. Bueno, queríamos, teníamos la posibilidad de invertir, junto con mi padre. Mi padre invirtió en el asunto. Y entramos, y al principio hicimos todo. O sea, diseñé el empaque, los registros, el contenido. Busqué a Moneros para hacer unos dibujos que traen muy buenos. Fotografía, en fin. Quise hacer la página web. Quisimos casi poner la tienda. Hasta ahí lo quedamos, ¿no? Pero básicamente fue autopublicación. Y, la verdad, muchas felicidades por tu trabajo. Creo que eres una inspiración para muchas personas. Pero cuéntanos, tienes aquí algo nuevo. Que, de hecho, ya estuvimos jugando tantito. Este nuevo juego, ¿de qué trata? ¿Cómo va? ¿De dónde nació la idea? Hace muchos años, en una expo donde nos invitaron, dije, bueno, hay que hacer algo para que la gente se acerque y juegue como en chabelo, pero con adigma, ¿no? Y, entonces, surgió la idea de aventar unas pelotitas al que cayeran en unos recipientes. Estaba buena la idea. Después, dije, bueno, hay que hacerlo más fácil de jugar en la casa. Y qué mejor con algo que salte y que con eso respondas. De ahí surgió la idea. Y eso vamos a mezclarlo. La idea de chabelo con adigma, ¿no? Entonces, son estos hombres bala que van a saltar, junto con preguntas de retos. Y nos puedes decir, ¿cuál es el estado de este juego? ¿Crees que le falta mucho producirse? ¿Ya está para salir? ¿Qué es lo que falta para que lo podamos ver? Falta terminar, hacer todos los contenidos. Eso luego me lleva un rato. Porque quiero que sean contenidos divergentes. O sea, que te sorprenda cada vez que veas algo nuevo. Y que te guste. Y que, además, sea un nivel de dificultad agradable. Eso es lo que falta. Todavía faltan algunos meses. Ya próximamente diremos más. Sí, estaremos, entonces, prestando atención. Pero, bueno, desde adigma. ¿Cómo ves? ¿Se te ha hecho más fácil esto? ¿O cada juego es un reto diferente? ¿Cómo es? Bueno, diseñar un nuevo juego. Yo me quedé con Adigma durante muchos años. Y impulsándolo, impulsándolo. Para impulsarlo, salió lo que se llamaba el rally enigmático. En adigma.com tenemos un rally enigmático de acceso online. De acceso libre para los que quieran entrarle. Con retos más intensos. Ahí se juntan miles de personas de todo el mundo. Principalmente de México, pero de todo el mundo. A entrarle, a resolver. Presentamos imágenes. Que dices, ¿eso qué tiene que ver? Y hay una respuesta, ¿no? Y van avanzando. Después de muchos años de hacer estos experimentos, surgió la idea de Adidoku. Porque un día un reto se trataba de un pequeño rompecabezas que en pantalla pudieras armar con palabras. Así salió la idea de Adidoku. Y una cosa llevó a la otra. A partir de Adidoku dije, bueno, ya que lo armen, ¿qué van a hacer? No quiero que lo armen y ya lo olviden. Y agregué un juego extra en Adidoku. Un juego extra que se llama Palabretas. Y luego dije, bueno, que no salga solo el Adidoku de Mona Lisa. Que salga con otro. Y era el tiempo del Bicentenario. Entonces, ¿qué mejor que el Centenario? Que saliera Adidoku de Pancho Villa. Un Adidoku con temas mexicanos, con frases, personajes, comida, lugares mexicanos. Y así se fueron dando. Con juegos extras, cada Adidoku. Para que la gente, además de armar la Adidoku de palabras, pueda jugar un juego de mesa. Pues muchas gracias. Contagias tu energía. Y pues estaremos pendientes para ver tus siguientes juegos. ¿Qué nuevas ideas nos puedes traer? Claro que sí, un gusto, ¿eh? ¿Para qué andamos? Gracias. Hasta luego. Estamos aquí con Rubén, que viene desde Guadalajara. Y coméntanos qué estás haciendo aquí en Mega XP. Yo vengo a presentar mi prototipo. También lo traigo en formato jugable. Es un juego de tipo euro medio duro. Acerca de diseño gráfico. En él, pues compiten los jugadores con su propio equipo de diseño para optimizar recursos, diseñarlos y entregar trabajos. El que consigue más prestigio al final del juego es el que gana. ¿Tú eres diseñador? También soy diseñador. Diseñador gráfico. Entonces te sirvió tu experiencia, tu trabajo, y dijiste como que aquí hay una idea, quizá hay algo. Sí, curiosamente mi trabajo final de la carrera fue hacer un juego de mesa. En ese entonces yo solo conocía el RISC y el Monopoly, por lo que hice un juego súper simple. Luego conocí los juegos de mesa modernos y dije, pues voy a retomar mi proyecto haciendo lo mejor. Y pues ahorita aquí está. Ok, bien. ¿Y puedes platicarnos de qué trata? O sea, ¿cuáles son las mecánicas? ¿Es un worker placement? ¿Cómo es? El juego tiene worker placement. La novedad referente al worker placement es que tus diseñadores puedes reutilizarlos en otros espacios, agotándolos, poniéndolos acostados, los fuerzas a trabajar otra vez durante la semana. Y aparte cada uno tiene un poder especial que activas cada que lo utilizas. La otra mecánica normal es que tiene un puzzle dentro del tablero de jugador, en el que debes de... Es un tipo Candy Crush, donde tú no puedes juntar recursos de forma normal. Tienes que trabajarlos, buscar la manera de acomodarlos y optimizarlo. ¿Y cuál ha sido tu experiencia trabajando en este juego? ¿Qué tantos problemas tuviste? Y trabajando también con los cuates de Detestable, ¿cómo te fue en todo este trayecto? La experiencia de Detestable, sobre todo del diplomado, ha sido muy muy interesante. Estuvo muy enriquecedora, creo que me sirvió un montón. Sobre todo porque mi juego era un monstruo, era un juego súper pesadísimo, exagerado. Y me han medio obligado, hecho entender que hay que sesgar, cortar y buscar lo más óptimo que se puede. Hacer un juego más elegante, ¿no? Sí. Y si la gente quiere saber más de tu juego, ¿ya lo publicaron? ¿Está por publicarse? Estamos esperando que se publique en el último tercio de este año, bueno, que salga a Kickstarter. Actualmente tengo una página de Facebook que es Deadline, lo pueden buscar, o la página de Detestable también viene información de él. Bueno, pues ya saben, si les interesa este juego, visiten a Rubén, lo que está haciendo, se ve muy interesante. Y pues, muchas gracias. Estamos aquí con Iván Escalante, autor de Necronomicorp. Cuéntanos, ¿ya salió tu juego? ¿Cuál fue la experiencia para poder diseñarlo, crearlo, publicarlo, todo esto? Ok, realmente fue una experiencia bastante tortuosa, fue una tortura. No solamente por la falta de apoyo y falta de dinero que implica hacer un juego, ¿no? Sino porque Kickstarter no aceptaba a mexicanos cuando nosotros enseñamos el juego. Pero después, con el tiempo, Kickstarter abrió las puertas a México y fuimos, junto con Ethertower, los primeros mexicanos en lanzar un juego en la plataforma. Y rompimos, sí, puta, lo esperado y por mucho, ¿no? Después tuvimos muchos problemas que con aduana, que con impuestos, que con aquí, que con los chinos, que con allá. Y si has estado pendiente de la campaña Kickstarter, sabrás absolutamente todo lo que nos ha pasado, ¿no? Pero de que ha sido una maravilla ver cómo la gente dice, amo tu juego. Nunca lo he acabado, pero lo amo. Entonces, para mí es una maravilla. Cuéntanos más de Necronomicor. ¿Cómo surge la idea? ¿De dónde salió? Ok. La idea original del juego era que iban a ser unos vatos tratando de rescatar a una novia gorda de una torre custodiada por un villano, ¿no? Así como tipo Super Mario, donde tienes que ir a rescatar a la princesa de Bowser, ¿no? Pero estos vatos peleaban por el amor de una princesa que estaba súper gorda y fea, ¿no? Al final, como que dijimos, sí, suena a Super Mario. Y si le cambiamos algo, ¿qué está de moda ahorita? No sé, los gatitos en internet siempre están de moda, ¿no? Oye, pero y los godines también están de moda. Ah, sí, hacemos un edificio de oficinas godines y... Y Tulu, todo lo que tenga Lovecraft, vende. Sí, vamos a meterle Lovecraft. Y entonces mezclamos lo gótico con lo godines. O sea, sopitas maruchan con poesía gótica. Y pues ahí quedó. Y tiene muchas referencias a la cultura popular. Cuando lo juegas, sientes que estás jugando la película de Rec o Resident Evil. Y sientes mucha tensión porque tienes casi todo lo de perder. Tiene muchísimas referencias, no solamente a películas, sino a videojuegos y uno y que otro cómic. Que la gente a veces se la pasa horas tratando de encontrarlas todas. Algunas son muy sutiles. O discretas, como que un detallito en el fondo de la carta o algo así. Y otras son como que muy obvias, ¿no? Así de que, ay, soy machete, ¿no? Soy Dani Trejo. ¿Sí? ¿Qué más quieres saber? Oye, pero ¿cuál es tu proceso? Porque tú te avientas todo entonces, ¿no? Desde juego, arte, ¿cómo? Tengo un equipo que me echa la mano. Tengo un mercadólogo, tengo un asistente de color, tengo dos vatos que me ayudan con testeo. Y ahorita para el nuevo juego de los pollitos, hay un cuate que me está diseñando las miniaturas. Yo hago la mayor parte del arte y la matriz del juego, pero yo no juego el juego solo. Pero tomo mucha atención a lo que me dicen mis compañeros de testeo, al público, porque me gusta llevarlo con la gente y que me digan me gusta, no me gusta, porque es muy importante. No estás haciendo un juego para ti, lo estás haciendo para los demás, ¿no? Y claro, no le puedes dar el gusto a todos, tienes que encontrar ahí como que el sazón exacto, ¿no? Entonces, sí, yo me echo casi todo el arte y yo me echo casi toda la chamba y el estrés, pero no puedo decir que todo. Tengo un equipo al que agradezco mucho que me esté echando la mano. ¿Qué más? Qué bueno que das ese reconocimiento. Pero a ver, cuéntanos este nuevo juego, ¿cuál ha sido el proceso? ¿De dónde surgió la idea? ¿Qué onda? ¿El de los pollos o el necro? El de los pollos. Ok, War for the Chicken Island es sobre unos pollitos que tratan de tomar el control de una isla que es cada vez más pequeña, entonces el tablero es súper chiquito, va a tener miniaturas y cada jugador tiene un pollo que es un líder de una tribu, ¿no? Entonces, usando unos dados, porque cada jugador va a tener cinco dados especiales, van a tener que, ajá, los jugadores comprar miniaturas para ir construyendo como un imperio tipo Age of Empires, pero con muy poco espacio, así literal, es como un chorizo. Son cuatro casillas en las que te tienes que mover y llegar al líder oponente. Ganarle una batalla para marcarlo y humillarlo y hacer lo mismo con tus demás oponentes. No hay eliminación de jugadores. Y el juego tiene cartas más pequeñas que son como magias para que los pollitos puedan ayudarse y hay unas que son los eventos de los dioses, los cataclismos, donde vas quitándole piezas al tablero, que es un tsunami, ¿no? Explosión del volcán donde todos se mueren alrededor y cosas así, ¿no? Entonces, es un juego bastante sencillo, pero sí requiere bastante, ¿cómo se llama? Pensarle para que no sea aburrido para un jugador experto, pero que no sea muy complicado como para un jugador novato, ¿no? ¿Y en qué proceso o en qué punto del proceso se encuentra este juego? ¿Le falta mucho? ¿Ya casi? No, le falta pulir detallitos, literal, pulir detallitos y empezar a hacer la campaña para que la gente lo conozca y en un par de meses sacarlo en Kickstarter nuevamente. Porque en Kickstarter vamos a tener el juego en una edición especial con unas miniaturas especiales, una que hace referencia a Game of Thrones, una que hace referencia a He-Man, una que hace referencia a God of War y otra a Kung Fury, ¿sí? ¿Y la parte de las miniaturas, este juego, qué ha sido de diferente a Necronomicor, ¿hacen más trabajo? ¿Cómo trabajas la parte de las miniaturas? Bueno, la parte de las miniaturas ha sido un aprendizaje, ¿no? Porque hasta ahorita no hemos visto otros juegos mexicanos que se lancen a hacer miniaturas, no queremos presumir, porque seguramente habrá otro por allá y no vino a la convención y no lo conozco, ¿no? Pero aprendimos mucho sobre el proceso de inyección de plástico, sobre materiales, sobre modelaje. El vato que me hace las miniaturas también está aprendiendo porque él tenía un proceso y dijo, ¿sabes qué? El tipo de polígonos que tengo que usar es otro, el tipo de estructura que tengo que hacer es otra. Tuvimos que hablar con muchos proveedores en China para que nos explicaran cómo y pues ha sido como que muy, 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 este, ¿cómo se dice? Pues sí, muy rico en conocimientos nuevos, ¿no? Y aparte, pues muy divertido. La gente ve las miniaturas y dice, ¡ay, está hermoso! Tienen los ojos virolos, tienen los ojos por todos lados, ¿no? Sabe, pues muchas gracias. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Dónde puede saber más de los pollitos de este juego? Ok, mi página de Facebook para los juegos de mesa es Nomo Sapiens, como Nomo de duende y Sapiens de sapiente, ¿no? Pero mi página personal, mi página de arte y dibujo es la de Iván Ilustración en Facebook y también en Instagram. Cualquiera de las dos, yo voy a estar bombardeándolos con spam de publicidad cuando yo lo saque, ¿no? Pues, no, bueno, ya saben, visiten su página, tanto la de su trabajo de ilustración, el arte está muy padre, muy bonito. Y, pues, este juego, por lo que cuentas, se ve que va a estar muy interesante. Muchas gracias, Iván. Estamos con Luis y con Andrés, que también son diseñadores, que estuvieron en el taller de Detestable. Sí, somos parte de la primera generación de la incubadora de Detestable. Nuestro juego se llama Cooks and Crooks. Ahorita está actualmente en Kickstarter y le está yendo muy bien. De hecho, se fundió a las primeras siete horas y ahorita ya va más o menos como a un... 400% ya va más o menos. Y le quedan 12 días, entonces va muy bien. Sí, la verdad es que ha estado bastante bien la campaña y, pues, el juego es el primero que desarrollamos. Luis se ha encargado más del arte, yo me he encargado más de la parte del balanceo y así. Pero ha sido, la verdad, bastante chido poder trabajarlo juntos esto. Y llevamos un año, un año, este, haciendo pruebas, este, dibujando, probándolo con todos nuestros amigos, este, y también, este, con, pues, personas que tanto que juegan mucho como que apenas están, este, entrando. Pues, nuestro juego es, este, más un... es un juego family game, este, como para, pues, abrir una reunión, este, romper el hielo. ¿Un juego más familiar? Es más familiar, definitivamente. Sí, quisimos empezar primero con un party game, antes de empezar con algo más duro y así, y aún así, un family game pensamos de que, ah, es sencillo, ¿no? La verdad es que sí es, sí requiere algo de balanceo y pruebas y así. ¿Y cómo les ha ido en la parte del playtesteo? Bastante bien. Muy bien, ahorita, este, pues, ahorita lo estamos, este, demostrando, este, pero ha funcionado, a la gente le gusta, este, sobre todo por, este, el, bueno, no sé, a lo mejor deberíamos explicar un poco de qué se trata. Esta es un juego de cocina, como si fuera un concurso tipo MasterChef, donde, pues, hay, este, cuatro chefs internacionales que están preparando sus platillos, pero son medio tramposos, entonces, este, ahí de repente se echan una cucaracha, un pelo, una mosca. Sí, pues, entonces, algo que pueden sabotear, eh, la comida de los demás, pueden agregar quizá un curita, una cucaracha y algunos otros ingredientes, y ciertos ingredientes pueden ser buenos o malos, el chile infernal puede ser o muy malo o muy bueno. Exactamente. Este, pues, básicamente se trata de ir preparando tu platillo y cuidando que los demás no te lo sabotean. Es un juego, este, rápido, este, pues, cada jugador tiene un hornito. De hecho, es el tablerito, este, con forma de horno y ahí lo vas, vas cocinando. Un modelito. Ah, gracias. Y, a ver, tienen, ¿qué sigue para ustedes? ¿Tienen más ideas de juegos? ¿Qué es lo que están buscando? De hecho, curiosamente, originalmente el juego que teníamos en mente, el primero que pensamos era muy diferente, era acerca de brujas, de hecho. Eh, ¿cuál era el título? Eh, pues, habíamos pensado que se llamara Aquelarre, y estamos pensando en un juego como más pesado, con más componentes, pero dijimos, no, así es el primero que vamos a hacer. Primero hay que empezar con algo un poquito más amigable, pero, pues, que siga siendo muy divertido, ¿no? Y que puedan disfrutar tanto gente que juega mucho, como jugadores que apenas están empezando a conocer, pues, todo el mundo de los juegos de mesa. Así es, así que lo que viene, pues, vamos a ver si le entramos a otro juego. Este, seguramente sí, ya tenemos varias ideas, uno de Santa Claus, de hecho, que también tiene Luis, este, otras ideas, entonces vamos a ver cuál va a ser el próximo juego que hagamos. Oye, pues, qué bueno, y felicidades por su campaña exitosa, y, pues, seguramente, pues, este, sabremos más de ustedes y los juegos que están desarrollando. Entonces, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, estamos aquí con Óscar, y cuéntanos, Óscar, ¿qué viniste a hacer aquí a MegaXP? Ah, pues, nosotros venimos de Kazun, Mochilas Kazun, y venimos, traemos el juego de Aristeia, que es un juego de mesa español, que viene del juego de mesa original que se llama Infinity, que es un juego de estrategia militar, donde tú armas y pintas tus miniaturas, un clásico wargame, y el juego de Aristeia es un juego contenido de gladiadores que pasan en el mundo de Infinity normal. Entonces, aquí son los deportistas, es un deporte extremo de batallas, donde tienen que controlar zonas, y tú vas activando tus personajes, dependiendo cómo los programas por turco. Ah, ok, muy bien. ¿Y cuáles son los, qué es lo que te llama la atención, por ejemplo, de este juego, qué es lo que más te gusta? Es un juego dinámico, es rápido, tiene mucha estrategia, y es de esos juegos que son fáciles de aprender, pero difíciles de perfeccionar. ¿Y qué más nos puedes contar? ¿Cuál ha sido toda tu experiencia? O sea, ¿cómo te iniciaste en esto? ¿Desde cuándo estás envuelto en toda esta parte? Pues ya desde 95, y lo primero que me da una atención son las miniaturas, y las miniaturas, y ya después de eso, tú armarlas y pintarlas, porque tú les das el esquema de colores que quieres, los quieres armar con un camuflaje de jungla, o los quieres pintar fuchsia con morado, los puedes hacer. Entonces, puedes personalizar tu ejército, puedes personalizar tus miniaturas, y el juego, la estrategia. Es como jugar un XCOM de computadora, pero en XCOM normalmente es contra la máquina y no sientes la presión del otro, del jugador, y la máquina no te va a hacer jugadas que no creías posibles, o sea, no te va a sorprender normalmente. Pues muchas gracias, y pues a ver, vamos a probar el juego, a ver qué tal está. Acabamos de salir del Mega XP, tuvimos una muy buena experiencia, conocimos a muchas personas, probamos juegos muy interesantes. Personalmente, me gustó mucho Deadline, me gustó mucho Cooks and Crux, juegos mexicanos, y además pudimos también, compramos juegos, entonces fue una experiencia muy agradable. Si quieren saber de más noticias sobre juegos de rol, más eventos como este, ya saben, suscríbanse a nuestro canal, dejen cualquier comentario, y también síganos en Facebook. Gracias, hasta luego.